1, 2, 3, 1 ha sido un gran partido, la Guadaluza ha sido muy superior de un equipazo. Primero vamos a hablar con las jugadoras, con la espiral roja de un consejo, y primero vamos a hablar con la capitana en su último año. ¿Qué te ha parecido la copa, qué te ha parecido el partido, qué nos puede decir de estos cuatro años? Pues la verdad es que han sido cuatro años muy intensos, el año pasado llegamos a cuartos y este año no ha podido hacer, pero animo a las ciertas generaciones a llegar a esta Muy bien, ¿y qué puedes decir de la MVP del partido? Por favor, MVP, pasa aquí adelante. Mira la cámara, ¿qué te ha parecido el partido, qué puedes decir? Pues un partido muy interesante, intenso, muy bien jugado, chicas, y enhorabuena a las campeonas y fano. Bueno, chicas, buen consejo, los chicos, los Piles Rojas, si tienen la competición, y la final se va a jugar aquí, ¿qué diréis a vuestros compañeros? ¿Qué es lo que te ha parecido el partido? ¿Lo ven todos? 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 ¿Sí? ¿Es un momento de gritar el grito que me veo con Choco, no? ¿Venga? ¡Mirando a la cámara! ¡Mirando a la cámara! ¡Un, dos, tres, huelco! ¡No! 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 Gracias por ver el video.